¿Está llorando, mi amor? Yo estoy estudiando Estoy cansado de terminar, ¿no? Sí, yo Para llegar a la escuela La primera buena hora de escuela termina cuando va allá ¿Está muy bien en la escuela de la escuela? ¿Está muy loca? Así te viene de cortar el pelo tú Bueno, señores ¡Vamos, Checo! Ahí va Vienen prohibido No desperdicien En cuanto la descargan contra sus compañeros y rivales Bueno, pues Enhorabuena a Checo Gracias por el Mónaco, que ya es historia Y en esa historia Todos tenemos que nosotros forman parte de ella Porque ahí tenemos a Carlos ¿En qué? ¿Qué dice que es esa campañita? Perry 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 dice, ¿o no? Ya regresé Deje pasar un día, regresé Ahí está el corte todavía Pero ya el sol La piedra está desaparecido Tenemos un friego Tenemos un friego de gente No voy a tener una señal Ya están más salteaditas Se tapó casi todo Y encontré aquí Y encontré aquí una crucecita Chapita En sus mejores tiempos En sus mejores tiempos Ser una chapita de oro Unas piedritas ahí Seguro es por el óxido verde Pero como se pueden dar cuenta Por este lado Le salió el cobre Ya se le cayó toda la chapa Pero ahí está Vamos a ver si podemos encontrar una de adveras ¿Les parece? Y miren lo que está allá Así es Así es Ahí están Llevo muchísimas monedas Aquí donde están todos estos niños Y de este lado Está lleno de De objetivos Y ahí están las bellas Ahí Me duele muchísimo la panza Yo creo que la vamos a tener que parar por hoy Pero está bueno Está bueno Hay que darle Hay que sacar objetivos Es la única manera de De sacar lo que andamos buscando No llevo ni un anillo Pero llevo como unas 50, 60 monedas Le voy a dar de aquí al carro Vean nada más la multitud de gente que hay Pero ahí andamos Al pie del cañón como siempre Estoy usando el Equinox 800 El modo de playa 1 Todo metal Y como hay tanto hierro Y tantos clavos Hay que sacar todos los Todas esas señales así dudosas Que tengas Despacito Ver, verificar Y Nos llevamos unas buenas sorpresitas Es que vamos a continuar Esperemos que de aquí al carro Nos salga el lorito Que Ha brillado solamente por su ausencia Así es esto ¿Qué hacemos? Pues ya saben O nos vamos nadando A las islas coronado O nos vamos nadando Allá Al mar de los tesoros O continuamos De todas maneras Vamos a pegar Vamos a pegar Ánimo Y nos vemos atrás A ver, quiero ver por qué Cuando estoy filmando Cuando veo el video Sale el norte y el sur al revés Voy a hacer aquí una pequeña prueba Miren donde estamos En la bella Plaza monumental Jovenazos ¿Eh? Nada más Vamos, matador Vamos a ver qué pasa Creo que ya lo tengo El problema era El problema era Que estaba en espejo Miren nada más Ahí está un matador Plaza monumental Tenía el setting en espejo Entonces por eso Andábamos valiendo madre Ja, ja, ja Teléfono nuevo Muchas cosas que aprender Ahora sí Vamos a verlo Y creo que ya quedó No pongan el mirror O espejo El setting De la cámara Frontal Porque eso es lo que pasa Ya nada más Se me está haciendo Blanco el pelo Ganas de la experiencia Vamos a hacer el recuento Miren De los objetivos Encontré un Un mini anillito Un anzuelo Un corazón Un reloj Primero encontré Esta parte del reloj Y luego salió La otra parte De la extensible Creo que es un time Es un Casio Hoy no hubo Anillos de acero Inoxidable De plata Ni de oro Pero como se pueden dar cuenta Estuve Bastante ocupado Escarbando Penis Y diversas monedas Mexicanas Y de Estados Unidos Estoy bien tranquilo Bien a gusto Y muy conforme Nos vemos Nos vemos En la próxima Cacería Continuamos Aquí vamos Miren Miren Esta Hermosura De oro Cristalino Un poco Cristalino Especimen Con mucho gusto Con mucho gusto Y los podemos Vender Que cosa tan increíble Que cosa tan increíble Me encanta Que cosa tan increíble Que cosa tan increíble Que cosa tan increíble Bueno O denmeister Primero flash Hermosos Y ahi tenemos al toro Y a jose manuel A todo que va Saluda las bolsas donde producimos las setas y los hongos diversos todo lo que lo que hacemos después de sacarle tres oleadas las estamos pasando a camas levantadas como éstas y desbaratamos el toda la bolsa con el acerrín y el micelio se distribuye bien y se le pone una un cobijado de fibra de coco y miren nada más ya están se inocula el mismo la misma fibra de coco y tenemos hongos nuevos al intemperie y es una manera de poderle sacar un poquito más de provecho a tus bolsas y luego se convierte en composta una chulada una bendición huerto don chicho continuamos este es el avance que tenemos con los con la cama o se dan cuenta hay pins por todos lados aquí están saliendo muchísimos por todos lados están saliendo y aquí tenemos los ya los que vienen un poquito más desarrollados aquí prácticamente esta cama se va a llenar de setas blancas y esas de allá las acabo de preparar con bolsas para que se colonice los ya dan una bella de setas blancas y esas de aquí está belleza es el tamaño si lo alcanzan a apreciar de brócoli hermoso y cosen un pixi de ahí este es un poco de fondo ¿me da el tamaño? no pixi caros pero este no es una cosa normal pero este es un poco de fondo 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 este es un poco de fondo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!